Y tú, ¿por qué te vas? Tercera parte, emigración contra inmigración, dos caras y una moneda. Antes de convertirse en sedentario, el ser humano siempre fue nómada. Viajaba de sitio en sitio en busca de alimento, de seguridad o de compañía. Y aunque decidiera sentarse en un sitio fijo, siempre tuvo la posibilidad de marcharse a otro lugar en busca de una vida mejor. Por eso, ser emigrante es parte de la naturaleza del ser humano. Pero la emigración como la conocemos hoy empezó mucho después. En España, por ejemplo, tras el descubrimiento de América. Algunos historiadores calculan que 150.000 españoles emigraron a América desde la llegada de Colón hasta que estos países empezaron a independizarse a mediados del siglo XIX. Los primeros emigrantes eran soldados, frailes, buscadores de fortuna, funcionarios estatales y comerciantes, mayoritariamente hombres, lo que provocó la creación de una sociedad mestiza al otro lado del océano. Pero también hubo emigrantes forzosos cuando la corona española ordenó en 1492 la expulsión de los judíos. Al menos 50.000 fueron expulsados del país. Se les conoce desde entonces como sefardíes y se instalaron en Europa y el Imperio Otomano. En el siglo XVII fueron expulsadas de España unas 300.000 personas por practicar la religión musulmana. Se llamaban moriscos y eran españoles de pleno derecho. Aunque esto es historia, sigue ocurriendo hoy día en otros países donde la persecución por motivos de raza o religión obliga a las personas a emigrar. Pero las migraciones más fuertes comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX. La historia de América está ligada desde sus comienzos a la esclavitud, tanto de los indios americanos como de esclavos procedentes de África. Cuando los países americanos se independizan, todos ellos la prohíben. Como consecuencia, se ven necesitados de mano de obra para trabajar el campo o para construir líneas de tren o carreteras. Empieza entonces un éxodo masivo de europeos a estos países. Muchos eran españoles, casi la mitad originarios de Galicia. Por eso se conocen allí como gallegos. La mayoría no pensaban quedarse. Es la llamada emigración golondrina. Viajaban para trabajar en campañas agrícolas estacionales o en la construcción de obras. Después regresaban. Los emigrantes eran hombres jóvenes y solteros que iban solos. Las mujeres, en su mayoría, emigraban con la familia. Se iban los mejores preparados. También lo hacían menores de edad no acompañados, lo que hoy se conoce como menas. Chicos entre 12 y 18 años que tenían que apañárselas solos, como reflejan los periódicos de la época. Dos factores aumentaron exponencialmente el éxodo. Primero lo que se conoció como la carta de llamada, que los propios emigrantes enviaban a sus familiares informando de las buenas condiciones para instalarse en el nuevo mundo. Y luego la mejora de los barcos, que redujeron la duración del viaje de dos meses a dos semanas, aunque las condiciones de embarque no mejoraron. El billete más barato de todos se llamaba clase emigrante. Hubo también naufragios. Por ejemplo, el del vapor Balvanera, que se hundió arrastrando al fondo del mar las vidas y esperanzas de 488 personas cuando se dirigían a La Habana. Después tuvo una guerra y todo cambió. Finalizada la contienda, muchos tuvieron que huir. Cuando aún quedaba un año de guerra y barbarie en España y la emigración española tenía nombre de exilio, se calcula que medio millón de españoles abandonaron el país por motivos políticos e ideológicos. Como en las enormes colas de refugiados sirios que hemos vuelto a ver en el siglo XXI, miles de españoles cruzaron las fronteras francesas abatidos, desolados y resignados. Entre ellas, y como uno más, el poeta sevillano Antonio Machado, que recaló en Collimor, donde murió en febrero de 1939, tan solo un mes después de su llegada. A Machado se unieron otras tantas figuras de la cultura española. Rafael Alberti, Pedro Salinas, Manuel de Falla o María Teresa León, fueron abandonando el país desde finales de los años 30 y principios de los años 40, rumbo, sobre todo, a la América Latina. Muchos de esos republicanos que se exiliaron a Francia o Argelia, fueron luego prisioneros alemanes y deportados a campos de concentración nazis. A partir de 1940, llegan los primeros españoles a Mauthausen. Con sus terroríficas escaleras de la muerte, 186 peldaños que los prisioneros tenían que subir y bajar cargados con enormes piedras a sus espaldas, una y otra vez, sin descanso. El hambre y la falta de oportunidades tras la posguerra, sobre todo en las zonas rurales como Andalucía, Extremadura o Galicia, provocaron uno de los movimientos migratorios más fuertes del siglo XX en nuestro país. Así, la población fue abandonando el campo para emigrar a las grandes ciudades, a los cinturones industriales de este país, Cataluña, Madrid, País Vasco, a donde llegaron, por ejemplo, casi 400.000 andaluces. Este movimiento migratorio, que empezó a finales de 1950, desplazó en tan solo una década a 3 millones de españoles del campo a las ciudades. De manera paralela y a partir de 1956, comienza la emigración española a Europa, la mitad de ellos de forma irregular. Aunque el régimen de Franco silenció esta realidad, los emigrantes tuvieron que vivir situaciones durísimas. La mayoría emigró a Suiza, Alemania, Francia y Holanda. Cerca de 2 millones de personas se subieron a esos trenes de emigrantes con maletas de cartón, sin saber el idioma y, en muchos casos, sin ni siquiera haber visto nunca una gran ciudad, iban con más miedo que ganas, pero con la única intención de ganarse la vida y mandar dinero a sus familias. ¿Os suena de algo? En Francia, a donde emigraron muchas mujeres para dedicarse al servicio doméstico y al cuidado de las porterías de grandes edificios, dormían en pequeñas guardillas cuartuchos sin tener días libres por el miedo a ser expulsadas por no tener papeles. Esta tendencia migratoria se rompe en 1973 con la crisis del petróleo, aunque todavía había españoles que seguían emigrando y otros que se establecieron definitivamente en el país de acogida. Eso sí, a finales de los 70 y tras la muerte del dictador Franco, volvieron a España muchos de los exiliados, como por ejemplo Rafael Alberti y Dolores Ibarruri, conocida como La Pasionaria, ambos en 1977. Llegaba a España la democracia. Se supieron los resultados provisionales que confirmaban el triunfo de la Unión del Centro Democrático seguida del Partido Socialista Obrero Español. A partir de los años 80 se produjo el movimiento contrario. Los emigrantes españoles retornaron a nuestro país y nuestra entrada en la Unión Europea y acontecimientos como las Olimpiadas de Barcelona o la Exposición Universal en Sevilla en 1992 situaron a España como un país de tránsito primero y de oportunidades y destino después. Porque en esta nueva ola migratoria ya empiezan a diferenciarse dos tipos de inmigración, los que vienen a trabajar y los que vienen a descansar. Pero muy pronto se nos olvidó que hasta hacía nada. Los españoles tuvimos que pasar grandes calamidades como inmigrantes y repetimos esos comportamientos racistas con los que ahora venían a buscarse la vida. Latinos, marroquíes y subsaharianos más tarde se hicieron con los peores trabajos y empezaron a surgir actitudes xenófogas con la aparición, por ejemplo, de vocablos despectivos como sudacas o moros. Por el contrario, la actitud se tornaba amable para con los jubilados europeos que se retiraban una España de sol, playa y buen vivir. A nuestras costas también llegó el drama de la inmigración africana. Fue el 1 de noviembre de 1988 en la playa de los Lances, en Tarifa, cuando el mar arrojó un cadáver a la arena. Desde Tánger salieron 23 magrebíes, solo llegaron 5, 18 desaparecieron. En los días posteriores fueron apareciendo cadáveres, hasta 9. El resto se los tragó el mar. Este triste episodio es considerado como la primera patera documentada en nuestro país. Mientras tanto, en tierra, España ya era frontera sur y desde 1990 se levantaron las primeras vallas fronterizas terrestres de la Unión Europea con África, en Ceuta y Melilla, que fueron ganando altura y peligrosidad con las instalaciones en 2005 de concertinas o cuchillas y en las que muchos inmigrantes se han dejado jirones de su piel o la vida misma. El racismo iba en aumento y en el año 2000 estalla la violencia racista en el ejido, Almería, donde el asesinato de una mujer por un hombre marroquí derivó en apedreamientos y persecuciones indiscriminadas a personas inmigrantes que trabajaban en los invernaderos de Almería en condiciones lamentables. No obstante, la tragedia de la inmigración irregular no cesó y aquel verano de 2008 puede quedar marcado en el calendario como dramático. El 10 de julio de 2008, una zodia que intentaba llegar a Almería se averió y tras 7 días sin alimentos, 15 personas murieron, entre ellas 9 bebés. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la crisis bancaria mundial, la economía se desploma y crece el desempleo. Como consecuencia, se producirá un nuevo éxodo migratorio de españoles que se marchan para mejorar sus expectativas vitales. Hasta el año 2020, los españoles que residen en el extranjero aumentaron en un millón de personas. Esta cifra incluye tanto a los inmigrantes como a sus descendientes en los países de acogida. Las estadísticas apuntan que en este periodo emigraron más de 800.000 españoles. Entre 2010 y 2018 salieron del país más personas de las que retornaron. Solo a partir de 2018 se invirtió esta tendencia. En este periodo, Estados Unidos se destacó como uno de los principales destinos de la nueva corriente migratoria. A día de hoy, un 59,6% de los españoles emigrados vive en América, principalmente Argentina, Estados Unidos y Cuba, y un 36,7% en países europeos, sobre todo en Francia, Alemania y Reino Unido. La inmigración es un fenómeno mucho más complejo y que hay que analizar sin prejuicios y con buena información, porque todos hemos sido alguna vez inmigrantes.